¡Eso! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Viene la sentadilla, mi! ¡Usa las dos piernas! ¡Sólo está usando una! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Que les está ganando Astrid! ¡Eso! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbe! ¡Súbe el pie, Luca! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Súbe el pie! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vienes a lagartija! ¡Los brazos! ¡Amos! ¡Que tiene que doblar! ¡Para servir la lagartija! ¡Vamos! ¡Vamos, Angie! ¡Vamos! ¡Dale, Astrid! ¡Vamos, Ali! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Dale! 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 ¡Abajo! ¡Vienes a lagartija! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos Vamos, Alix, que no te ganen, dale Vamos, Astrid Dale, 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 dale Agárrala bien en mí Vamos, vamos, vamos Dale, 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 dale Vamos, 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 vamos Dale, Líos, abajo, rápido Eso, vamos, 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 vamos Muy bien, dale Eso Dale, 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 dale Vamos, 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 vamos Eso, viva Eso es Vamos, Alix, vamos Eso es Vamos, 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 vamos Dale, Amy Bien, esa patada Ya está viejito, Amy, ya no está pegando rápido Vamos, vamos, arriba Fuerte Vamos, 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 sigue Dale, Angie Que no te gane, Luka, vamos Vamos, Luka, vamos, Luka, vamos Vamos, se acaba el tiempo Diez segundos El grito, ya no está gritando Luka, vamos Dale, 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 dale Eso Vamos, Alix, vamos Dale, dale, dale Dale, 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 vamos Acaba el tiempo Vamos, Astrid, vamos Vamos, gracias Vamos, jaką Vamos, Las, Vamos, 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 ¡Suscríbete!